Oh... Rometa, rometa ! Rometa, arriba para abajo Levanta la izquierda Basura de la calle, un perro muerto Se murió del hambre Tomando agua sucia De la calle sucia Moriendo en el ajalle De la calle sucia Moriendo en el ajalle Color 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 Un perro Un perro Un perro sucia Se murió del ajalle sucia también Ahí en el ajalle sucia Es muy peligroso Ahí en el ajalle sucia Es muy peligroso Ahí en el ajalle sucia Es muy peligroso El baile del perro muerto 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 Que se murió del hambre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!